Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Fernández. En este video vamos a hablar de cuál es la peor dieta. Y es que la peor dieta es la dieta estadounidense estándar. Y es que hay tres cosas en ella que son terriblemente perjudiciales y dañinas para nosotros. Y aquí vamos a enumerar de la peor a la menos peor. Lo peor de la dieta estadounidense son los aceites de semilla. Estos aceites omega-6 como el de canola, de maíz, de soya, de cártamo, de girasol. Son los aceites que usan en la mayoría de los restaurantes y en la mayoría de los alimentos envasados que venden en el supermercado. A menos que sepas comprarlos de las compañías correctas. Si no, están llenos de estos aceites. Estos aceites son los que impulsan la resistencia a la insulina, pues nuestro cuerpo toma estos aceites e intenta construir la capa exterior de sus mitocondrias, que son las pequeñas baterías de nuestras células, pero tienen los ingredientes equivocados. Es como si vas a la tienda del dólar y compras de las baterías baratas y te duran un tercio de lo que te duran las buenas. Esto sucede en tu cuerpo cuando consumes estos aceites de semillas. Los estadounidenses tienen 40% más de este petróleo en su sistema de lo que deberían. Y esto se incorpora a sus tejidos y es lo que nos hace débiles. La segunda peor cosa de la dieta estadounidense estándar es la carne de las vacas crecidas industrialmente. Y es que esta carne está llena de senoestrógenos, que son estrógenos que le dan a las vacas para que engorden consumiendo un tercio menos de comida o de calorías de lo que deben. Y están llenas de antibióticos. Y lo que pasa es que están agotando todas las tierras de cultivo al cosechar la soya, el maíz y el grano y no devolverle el excremento de la vaca. Entonces lo que está pasando es que están extrayendo todos los nutrientes del suelo y no se los están regresando. Entonces en 60 años esto va a ser una catástrofe. Pues necesitan poner de nuevo a las vacas a que hagan su excremento y que caminen encima de él, pues esto lo que va a hacer es que va a nutrir otra vez la capa superior del suelo. Otra cosa mala de consumir esta carne es que está llena de cortisol y esto va a arruinar tus bacterias intestinales y la actividad de tu sistema nervioso. Y aparte está relacionada con el cáncer. La tercer peor cosa de la dieta estadounidense estándar es el alto consumo de azúcar. Tal vez a ti no te afecte porque consumes una cantidad moderada de esto, pero si te excedes en el consumo vas a subir muchísimo el riesgo a padecer cualquier enfermedad como prediabetes, diabetes, problemas de corazón, hígado graso, a subir tus riesgos a contraer algunos tipos de cánceres y un sinfín de problemas de salud. Pero lo peor que puedes hacer es combinar estos aceites vegetales con carbohidratos, con azúcares y con almidones. Pues estos aceites vegetales que al calentarse se convierten en grasas trans y después los combinas con carbohidratos, con almidones o con azúcar, un ejemplo las papas fritas, vas a obtener un tóxico muy perjudicial que se llama acrilamide. Y vas a hacer otras cosas que van a provocar que las proteínas se hagan muy pegajosas y provoquen muchísimos problemas a tu corazón. Entonces si quieres una sugerencia trata de comprar todos tus vegetales agricultores locales, modérate en tu consumo de carne y si es posible consume carne que haya sido de animales alimentados con pasto. Y consume grasas saludables como aceite de coco, aceite de oliva, aceite de palma, mantequilla, nunca margarina, nunca aceites vegetales y en lo posible realiza algún tipo de ayuno intermitente. Y te aseguro que consumiendo este tipo de alimentos no vas a sufrir ni de hambre ni de antojos. Pero si no te es posible accesar a este tipo de alimentos orgánicos o a consumir este tipo de carne de vacas alimentadas con pasto, lo que sí va a estar al alcance de tu mano y va a ser muy beneficioso no nada más para tu salud y para tu longevidad, es realizar algún tipo de ayuno ya sea intermitente o prolongado. Entonces espero que te sirvan estos consejos, que los pongas en práctica, que compartas la información, que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que estés pendiente para un futuro video. Gracias.